Desde Miami, capital mundial de la cultura hispana, presentamos Orlando con Orlando. Orlando con Orlando. 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 Orlando con Orlando. Y con ustedes, Orlando Urdaneta. Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos. Como lo he estado prometiendo en los twitters, es el único momento del programa que voy a dedicar para comentar y contestar a una orden de captura en mi contra. Y por supuesto, el comentario va directamente sobre la persona de Diosdado Cabello. Lo primero que quiero comentar de esto es el asombro que tengo por la gran cantidad de llamadas de personas que quiero y conozco y me conocen. No solo que viven en Venezuela o en los Estados Unidos, sino de otras partes. Me llamaron de Argentina, de Italia, de España. Amigos personales y otros menos conocidos. Lo cual me indica el engaño mundial que tiene montado el régimen cuando gente inteligente y a la que yo respeto cree que algo como eso que ellos dijeron se puede producir. Es decir, que un gobernillo que ahora es una colonia gastrocomunista pueda extraditar a un ciudadano norteamericano para llevarlo ante la injusticia de ese régimen. Entonces me asombra que todo el mundo se asusta y me dice, mira, ¿qué pasó? ¿Qué van a hacer? ¿Qué significa eso? Eso no significa nada. Y voy a cuidar muchísimo mi verbo porque así como yo hablaba en mi programa de Globovisión, no pienso hablar más. Primero porque he tenido 12 años de exilio que no me han aminorado, ni acobardado, ni mellado, pero sí yo he logrado un centro y una paz en el budismo zen. Y entonces ahora sé que yo no te ofendo a ti cuando me expreso de cierta manera. Me ofendo yo y yo me quiero y me respeto mucho porque como a mí y yo habito en Buda y a mí me habita Buda, yo no puedo decirlo de otra manera. Pero asimismo, por budista, tampoco puedo permitir que tú sigas adelante con tu burla. Con tu burla no a mí, con tu burla al país y al mundo. Así que más que a nombre propio, yo te voy a hablar a nombre de los venezolanos, Diosdado Cabello, a nombre de ese pueblo que tú traicionaste. Lo traicionaste un 4 de febrero y lo traicionaste cuando le abriste la puerta al castrocomunismo en Venezuela. Ayer me expresé de ti como el narcochoro, creo. Bueno, uno de los defectos que tenemos los venezolanos es que nos quedamos en la broma y el chascarrillo. Y entonces el bolinarco, el narco gordo, si yo me siento aquí a decir que tú no eres más que una inmensa bola adiposa de grasa con euros, eso hace que la gente se ría. Pero eso no sirve de nada. Lo que sí sirve es que yo diga claramente aquí ante el mundo, porque afortunadamente esta página web la bajan en cualquier parte del mundo y seguramente hoy especialmente en YouTube y en los Twitter y en todas las social media saldrá esta pequeña intervención. Bueno, Diosdado Cabello, entonces voy a aprovechar de llamarte por tu verdadero cargo. Tú eres un sátrapa, un sátrapa involucra que eres un dictador, formas parte de un régimen dictatorial, esclavo, por cierto, de otra dictadura que es la castrocomunista. Ni siquiera eres dictador autónomo y original, no. Eres un subdictador suelo del régimen cubano. Eres un sátrapa porque torturas y asesinas gente. Eres un sátrapa porque mantienes inocentes encarcelados por disidencia política. Eso es lo que tú realmente eres. Es decir, que eres asesino y eres sátrapa. Pero además, todo el mundo lo sabe, eres un narcotraficante. Y esto lo digo con lo que la palabra involucra. En este momento doy gracias a mi corazón porque dentro de mí no hay odio, hay simplemente la rectitud del reconocimiento de una categoría tuya que es también la de narcotraficante. Luego, no sé cómo ante el mundo tú crees poder decir que al almirante Carratú o al doctor Alberto Franceschi o a mí nos dictas auto de detención. O parece que según dices no lo hiciste tú, que te lo mandaron. Porque según dicen las malas lenguas, ahora te lo mandan y te encanta. Bueno, al final terminaste haciendo lo que todos ustedes quisieron hacer, que era tener un programa de televisión. Por eso es que cada uno de ustedes que tiene poder tiene un programa de televisión. Porque en el fondo lo de ustedes es una pelota y una farándula. Por supuesto, así de vacío es su cerebro en cuanto a la formación política. Por eso le han hecho al país lo que le han hecho. Habría que pensar, si sigo pensando como budista, que tú no tienes la culpa de que en ti se haya anidado tanta ignorancia y hayas terminado traicionando los valores de un pueblo. Lo que sí te puedo decir es que si tú de verdad quisieras hacer algo fuerte, ¿por qué no me aforas? Aforame para yo ir a Venezuela. Dame permiso para yo ir a Venezuela y vamos a medirnos tú y yo, pero con las máquinas que yo ponga. No te vas a medir con esos personajes a los que tienes encarcelados cuidados por ti y a los que tienes sueltos también trabajando para ti. No, no, no. No con la cúpula podrida. Que no sabía yo cuánta razón tenía el muñeco de cera cuando lo llamaba la cúpula podrida. Porque no nos llegaba el olor, porque había demasiada agua de colonia cara alrededor. Pero de verdad tenía razón. Claro, cuando yo hablo del muñeco de cera, yo sé que eso que está ahí es una caparazón. Tú sabes que el muerto está enterrado al pie de una mata en la parte de atrás de la casa donde está enterrada la abuela. Y eso tú crees que nadie lo sabe. Porque ustedes creen que nadie sabe que ustedes son paleros, brujeros, santeros. Porque todas las fuerzas oscuras hicieron centro en ustedes, hicieron foco en ustedes. Pero además ahora se suma que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más poderosa del mundo, por fin saca a la luz la verdadera intención de este país con respecto a ustedes. Dios quiera que no lleguemos primero, Carratú, Franceschi, yo y otros, allá. Que antes de eso haya logrado extraerte el gobierno de Barack Obama como van a extraer también al Narcobolsa que es tu presidente. Porque ese sería un mejor destino para ustedes. Como fue un mejor destino para Noriega cuando le hicieron lo mismo que haberse lo entregado al pueblo que estaba afuera esperándolo. De manera que rueguen ustedes a Dios que esto sea lo que ocurra. Si no te atreves a forarme para yo ir allá a Venezuela y entonces nos enfrentamos en la arena política porque yo no me atrevo a enfrentarme a un narcotraficante en otro terreno. Yo sé que tú no me puedes poner preso. Primero porque me negaste los papeles. Ya no soy técnicamente venezolano, solo de aquí y de aquí, pero no por documento. Soy simplemente un ciudadano norteamericano, de lo cual me siento muy orgulloso, muy orgulloso me siento de ser un ciudadano norteamericano. Además fue el país que me acogió, es el único país que tengo además por documento. De manera que yo no podría ir hasta allá a hacer nada hasta que tú no me des papeles. Pero yo no creo que tú tengas el apresto genital necesario para hacer esto porque no es tu estilo. Yo sé que no me vas a poder detener. A lo que sí le temo es que a ustedes los narcos, cuando a alguien no les gusta, lo mandan a eliminar. Espero que tus sicarios de aquí, de Aventura, de Davis, de las otras partes donde están dormidas tus células de sicariato, no vayan a intentar nada en contra mía. Pero si lo hicieran, aquí está este documento. Te hago directamente responsable de cualquier cosa que me pase a mí o a los míos. Porque ustedes, los narcomafiosos, eso es lo que estilan. Bueno, realmente lo único que te quiero decir antes de concluir es que, y acuérdense que yo me he al final graduado de adivino con respecto a la historia de Venezuela. Te queda muy poco. Te queda muy poco. Y si necesitas alguna prueba de lo que tú estás diciendo en ese documento que mandaste a hacer, no solo esto, yo soy un conspirador, no he dejado de conspirar ni un instante de mi vida desde que tuve que salir de Venezuela, como no dejé de conspirar nunca desde que tomé la decisión. Lástima que los eventos del 11 de febrero no pasaron por mi mano, porque otra sería la historia. Lamentablemente, tuvo que morir de muerte natural, lo que llaman natural en Cuba. El sátrapa que te dio vida a ti y a todos los monigotes que te rodean. Pero de todas maneras, todavía que hay historia por vivir para Venezuela. Ustedes salen de la historia de Venezuela muy pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Y tú sabes qué duele, tener todo el billete que te has robado, con el narcotráfico, con los guisos, quitándole las empresas a la gente, tener todo ese billete y estar metido en una celda de 4x4. Yo creo que es la única vez que voy a gastarme un dinerito en una cámara para ponerla ahí de vez en cuando ponchar en mi computadora y verte ahí sentadito, contando lo que hubieras podido hacer con tu vida cuando aquel tenientico le juró a una bandera, a una patria y a un libertador para convertirte en lo que te has convertido. Tú sabes lo que le pasa a mis hijos cuando andan por la calle que les preguntan si son hijos míos y los felicitan por ser hijos míos. A mí me da pena, pero lo digo para que entiendas que estoy sentado en una pizzería y pasa una pareja y le dice a mis hijas ese señor que está ahí es un héroe. No lo soy y sé que no lo soy, pero eso se lo dicen a mis hijas. Tú sabes por qué cuando alguna vez te sientas en público con tus hijos nadie te puede decir nada porque tendría que decirle venga mi amor tómese una foto aquí con el narcotraficante. Papi, mire, para hacerle un selfie con el narcoasesino. No se puede, ¿verdad? Yo no sé cuál fue el último cabello honorable, debió ser tu padre o tu abuelo, pero tú eres una vergüenza para el apellido cabello, para las fuerzas armadas y para la humanidad porque ustedes son los que forman parte de la podredumbre más grande que la humanidad vive ahora. Pero nos vamos a sacar de encima toda esta lacra muy pronto, muy pronto. Y como prueba de que yo me siento orgulloso de ser norteamericano y mi familia también, yo te voy a dejar ver algo, pero te lo voy a dejar ver además para que entiendas perfectamente lo que tú me hiciste a mí. Sí, tú a mí. Esto que tú vas a ver, aunque es un orgullo para mí, tú sabes qué me hiciste con esto que tú vas a ver ahorita. Tú sabes lo que le hiciste a mis hijos y al futuro de mis hijos. Y por eso también vas a pagar Diosdado Cabello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!